La Vida Me gusta el olor que tiene la mañana, me gusta el primer traguito de café Sentir como el sol se asoma a mi ventana y me llena la mirada de un hermoso amanecer Me gusta escuchar la paz de las montañas, mirar los colores del atardecer Sentir en mi piel la arena de la playa y lo dulce de la calle cuando beso a mi mujer Sé Sé que el tiempo lleva prisa, va a borrarme de la lista, pero yo le digo que Ay, qué bonita es esta vida Aunque a veces suena tanto y a pesar de los pesares Siempre hay alguien que nos quiere, siempre hay alguien que nos cuida Ay, 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 qué bonita es esta vida Y aunque no sea para siempre, si la vivo con mi mente Es bonita hasta la muerte, con agua ardiente y tequila Vendemos por la vida, es linda Quiero escuchar la voz de una guitarra, mirar por aquel amigo que te fue Sentir el abrazo de la madrugada y llenarme la mirada de otro hermoso amanecer Sé 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 que el tiempo lleva prisa, va a borrarme de la lista, pero yo le digo que Ay, qué bonita es esta vida Y aunque a veces suena tanto y a pesar de los pesares Siempre hay alguien que nos quiere, siempre hay alguien que nos cuida Ay, 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 qué bonita es esta vida Y aunque no sea para siempre, si la vivo con mi mente Es bonita hasta la muerte, con agua ardiente y tequila Ay, 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 qué bonita es esta vida Y aunque a veces suena tanto y a pesar de los pesares Siempre hay alguien que nos quiere, siempre hay alguien que nos cuida Ay, 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 qué bonita es esta vida Y aunque no sea para siempre, si la vivo con mi mente Es bonita hasta la muerte, con agua ardiente y tequila Y aunque no sea para siempre, si la vivo conmigo Ay, 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 Gracias por ver el video.